...situación tan caótica que está ocurriendo en estos momentos en Torralavega. Estamos pudiendo oír cómo se está levantando medio Torralavega, casualmente por motivos electorales, pero los efectos colaterales que va a tener estas obras sin pensar, sin sentido que se están haciendo en Torralavega, nos está dejando al comercio cerrado y al comercio sin poder renovarse y tenemos una situación que Vos Torralavega quiere volver al origen. Es decir, no podemos arreglar las goteras, no podemos arreglar un edificio o una casa, nuestra casa que tiene goteras arreglando el parquet. Nosotros lo que queremos hacer es desdoblar José María Péreda con un vial paralelo a las vías del tren para generar más de 600 aparcamientos en el pleno centro de Torralavega que active al comercio de Torralavega. No podemos peatonalizar sin sentido ninguna calle más. Tenemos que revisar las peatonalizaciones y queremos apoyar al comercio y a los industriales de Torralavega. Además de ello, os quiero comentar que en Viernoles y en la Viesca vamos a proponer la instalación de un parque forestal medioambiental en el que con sendas, con centros de interpretación ambiental puedan nuestras familias de Torralavega poder disfrutar de estos parajes medioambientales fantásticos que tenemos. Estaríamos hablando de la ubicación de las ya extintas minas en Viernoles y en el parque de la Viesca para darle ese valor ecológico y ese valor ambiental que tiene. Y por último, quería comentaros que todos los edificios que en Torralavega no cuentan con ascensores van a tener, tendrían un apoyo, un apoyo directo por parte del ayuntamiento y todas las facilidades técnicas de la oficina técnica que estamos dispuestos a implantar. Ningún edificio de Torralavega sin ascensores tiene que estar. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Que nuestros mayores, las personas con dificultades económicas, más que económicas, con dificultades de accesibilidad y movilidad, tienen que abandonar y malvender sus propios pisos saliendo de sus propios barrios. Por eso queremos, con este apoyo técnico y económico, que no haya una comunidad de vecinos en Torralavega que sus vecinos tengan que abandonar su casa porque no tienen accesibilidad a sus viviendas. Daros cuenta que lo que estamos planteando es que fueran de una única dirección y eso generaría a ambos lados aparcamientos. Solo es multiplicar los metros que tienen ambos viales y estamos hablando de más de 600 aparcamientos directos. Ese es el revulsivo que necesita Torralavega, ese es el revulsivo que necesitan los comerciantes. Con el hormigón no comemos. ¿Se podrían volver a aparcar en una fila a lo largo de toda la región? Lógicamente ese es el proyecto realizable, posible y en muy poco tiempo. A dos días del fin de la campaña para Vox era muy importante acudir a Torralavega y para mí especialmente importante porque quería mostrar el compromiso personal mío y el compromiso del partido con las políticas que desde Torralavega Vox plantea para regenerar su ayuntamiento. Torralavega se muere poco a poco y necesita políticos valientes con nuevas ideas y con capacidades de entender cómo funciona la ciudad y de estar dispuestos a arriesgarse para modificarlas. La segunda cita que me traía aquí era presentar lo que creemos que es uno de los puntos más relevantes del programa de Vox y que queremos presentar específicamente aquí. Durante los últimos días, los que nos seguís en las redes sociales, habéis observado que hemos preguntado a la ciudadanía en qué invertirían o qué harían con 120 millones de euros dedicados al medio ambiente. Tenemos muchas ofertas o tenemos muchas propuestas. Esencialmente, las propuestas que recibimos y que hacemos nuestras son la construcción de depuradoras en todos los ríos que todavía no existen, la creación de un prán forestal que permita la limpieza de los montes, la creación de rutas a través de los montes que evite los incendios que hemos padecido en esta última temporada y que permita la reforestación de Cantabria. El proceso o el sistema productivo del campo está cambiando y creemos que tenemos que apostar claramente por nuevas especies madereras, por la recuperación de empresas de plantaciones maderables que recuperen el bosque autóctono de Cantabria y que a la siguiente generación le doten de una enorme riqueza. Riqueza económica en lo que supone de obtención de madera sostenible y riqueza paisajística y de ocio para todos los que vamos a empezar a disfrutar de nuestros montes de nuevo a medida que vamos sustituyendo la industria de Lucalital por una nueva industria sostenible. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Nosotros presentamos la revolución del sentido común. El mayor sinsentido que se está cometiendo en toda la cuenca del Besaya es la previsión que ya todos los políticos y el resto de los partidos políticos han asumido de derribo de Vuelta Austrera. Desde Vox planteamos una opción razonable para evitar la demolición de Vuelta Austrera y utilizar el coste que esa demolición plantea a la administración en esta inversión en medio ambiente. Es tan de sentido común que es inevitable buscar la forma que os va a plantear Vox ahora, que es utilizar ese dinero para generar políticas de medio ambiente que sean reales, que sean eficaces y que además obedezcan a un plan a 20 años vista en el que transformemos nuestra naturaleza. La forma que Vox plantea es tan sencilla como modificar de nuevo la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para recuperar parcialmente la causa de inejecutabilidad que ya existía por interés social. No nos oponemos a la ejecución de la sentencia. Lo que planteamos es una causa parcial de inejecución que permita que en los supuestos de interés social evidente como es el nuestro se pueda sustituir la ejecución literal de la demolición por una ejecución alternativa que permita no tirar aquello que tiene un interés social evidente como es Vuelta Austrera y sustituir la condena por el pago de esa misma cantidad de dinero o una compensación equivalente en el supuesto de inejecutabilidad invirtiéndolo exactamente en la protección del mismo bien jurídico que protege Vuelta Austrera, que es el medio ambiente. Por tanto, planteamos y ofrecemos al resto de los partidos políticos que impulsen a través de los representantes que tenemos en el Parlamento Nacional la modificación de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa recuperando la causa de inejecución por interés social y que se invierta la totalidad de ese dinero, es decir, se sustituya la demolición directa por la inversión en medio ambiente en el mismo territorio en el que se hubiera recibido los efectos de esa demolición. No planteamos no cumplir la sentencia del Supremo lo que planteamos es modificar la forma en que esa sentencia se cumple. Convencidos de que existe y que no se está buscando por la falta de voluntad política. Es verdad que lo que estamos planteando es algo tan sencillo y tan barato como modificar una ley nacional de procedimiento. No estamos planteando modificar las leyes medioambientales. Lo que planteamos es recuperar una causa de inejecutabilidad que ya existía hasta el año 98, que se anuló porque probablemente había un abuso para evitar derribos de esa causa y lo que pretendemos es que se recupere la esencia de esa idea que es en aquellos supuestos en los que el interés social es tan evidente en aquellos supuestos en los que a nadie se le pasa por la cabeza lo absurdo que supone tirar algo para volverlo a hacer 100 metros más allá y el coste brutal que supone y que va en contra de la propia sociedad a la que tiene que servir esa sentencia lo que planteamos es vamos a cumplir la sentencia pero vamos a cumplirlo de una forma alternativa evitando la demolición, no el cumplimiento de la sentencia.